Nicaragua vive una nueva escalada represiva con el arresto arbitrario de cuatro aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Violeta Granera y José Palé. Esta cacería de ciudadanos opositores que buscan una salida pacífica a la crisis nacional nos demuestra que la dictadura no está dispuesta a permitir elecciones libres ni competitivas. Nuevamente, el país es noticia internacional y objeto de preocupación en América Latina y Estados Unidos, así como en Europa, donde muchos países han condenado la actuación del régimen y demandan la libertad de todos los detenidos. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra tres altos funcionarios del régimen y una hija de la pareja presidencial, quienes se suman a la lista de 30 sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero la única solución a la crisis nacional está en Nicaragua y radica en establecer condiciones para elecciones libres y competitivas, para que el pueblo decida con su voto si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático. Todos los sectores del país, incluyendo el sector empresarial, los servidores públicos y los líderes religiosos deben acuerpar la demanda del restablecimiento de todas las garantías constitucionales, tal y como lo hicieron en 2018 durante la rebelión de la ciudadanía que demandó elecciones anticipadas. Estamos en un momento decisivo en que solamente con la unidad nacional el país puede encontrar una salida a la crisis nacional. Mañana puede ser muy tarde y costará más vidas humanas, más sufrimiento y más pobreza para los nicaragüenses, incluyendo a los partidarios del Frente Sandinista. Nosotros, desde el periodismo, continuaremos con la convicción de que debemos documentar lo que sucede en Nicaragua. Los periodistas seguiremos informando a los nicaragüenses y al mundo sobre los abusos del régimen. Los recientes intentos por desacreditarnos y amedrentarnos no tendrán ningún efecto excepto motivarnos aún más a no claudicar en el legítimo ejercicio de la libertad de prensa que nos sustenta. Gracias. Gracias.